Si yo les pregunto cuál es la ciudad más española de Francia, ¿qué destino aparece en su cabeza? Al igual que ocurre con la capital aragonesa, esta ciudad está dividida en dos por el río Garona y es base de la industria de la aviación en Europa. Hoy viajamos a Toulouse. Toulouse es la sede central de Aibus. En total se estima que unas 70.000 personas pueden trabajar en la fabricación de los aviones. Aquí tenemos el 380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Toulouse es además ciudad universitaria por excelencia. Aquí hay 150.000 estudiantes. Es la segunda ciudad de Francia detrás de París con más estudiantes, pero es el destino favorito de los estudiantes franceses universitarios. ¡A la prensa, es por el mundo! Y parece mentira, pero de esta planta de pastel sale este color azul que llenó de riqueza Toulouse. El color azul era el color del rey. La época de esplendor es en el Renacimiento. Y ahora vas a ver poco a poco, con el contacto con el oxígeno, cómo se nos va volviendo azul. 240 kilómetros separan a Toulouse del mar Mediterráneo gracias al canal de Humidid. Una curiosidad es que al principio, cuando se construyó el canal, el medio de transporte para arrastrar los barcos era por caballos que iban por los laterales del canal, con cuerdas atadas a los barcos. ¡Bienvenido a Toulouse! Hoy les invitamos a conocer la ciudad rosa de Francia, la cuarta más importante del país vecino y sin duda una de las más bonitas. Arranca aquí Aragones es por el mundo, en Toulouse. Cuando un garante en la calle rencontra un de sus compañeros, en luce de sifflé un pterre qu'il connaît plus ou moins bien, para l'appeler, il envoie un truc qu'ils ont mis au point, el sifflé des copains. Ça veut dire bonjour, alors comment ça va ? Je suis bien contente de te rencontrer, là. Si tu t'ennuies, viens faire un tour avec moi. C'est ça, el sifflé des copains. Me llamo Cristina y cuando vine de Erasmus a Toulouse hace 21 años, jamás pensé que aquí formaría mi familia. Ahora, sobre dos ruedas, vivimos en esta bonita villa rosa, que poco me recuerda a mi querida Zaragoza y a mis cinco villas. ¡Cristina! ¡Hombre, hola, Ana! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, a ver... ¡Pero vaya trufa! ¡Preséntanos a toda la familia! A ver, mira, aquí tienes Remi, el jefe de familia, Marcos, Pablo y... ¡Y la peque! Aquí voy con todos, con todo lo que haga falta. Viene fenomenal porque para ir al cole es lo mejor, porque cuando llegas todas las mañanas tarde, ¡Corre, que es muy tarde! Te metes a la bici y ¡pum! Este es mi barrio, que es el barrio que se llama el Cajtie de Chale, que es un barrio de casas un poco de principios de siglo. Es un barrio muy, muy tranquilo, muy chulo y en bici estamos, nada, cinco segundos del centro. ¿Os costó mucho encontrar casa en un barrio así? Bueno, pues mira, llegamos totalmente de churra al principio cuando venimos de París. De churra desde entonces nos hemos mudado ya tres veces, pero siempre en el barrio y ahora hemos conseguido encontrar esta casa, que lo guay que tenemos, que ahora vais a ver, es que tenemos toda la casa entera para nosotros solos. Nosotros estamos alquilados. Y más o menos, de alquiler, ¿cuánto puede costar una casa así aquí en Toulouse? A ver, pues esta nosotros pagamos 1.400 euros. Normalmente este tipo de casas suele costar unos 2.000 o así al alquiler. Bueno, pues vamos a verla por dentro un poquito, ¿no? A ver. Ahora vives aquí, pero tú aragonesa, ¿de dónde eres? Pues yo de Zaragoza, de Zaragoza de toda la vida. Vivía en la calle Cervantes, a la hora del Corte Inglés. Yo vine al principio aquí de Erasmus, hace muchos años ya, en el 99. Remy estaba de Erasmus en Zaragoza ese año y entonces me presentaron los estudiantes de la universidad a la que yo iba a ir, que era Toulouse. Y así nos conocimos. En esa época luego Remy hizo la mili en Tarbes. Mi madre lavaba la ropa y mi padre le decía, Agustina Dragón, que ahí se dio todo para que los franceses, y tú lavándole la ropa al ejército francés, ahí colgándole los calzoncillos al tendedero del ejército francés. Y luego ya ese año, ya cuando terminamos, dijimos, venga, el primero que encuentre trabajo, elige país. Y entonces nos fuimos a París y estuvimos viviendo ahí casi 7 años. Y al cabo ya de un tiempo volvimos ya a Toulouse. ¿Estas fotos? Mi padre lo que lo primero que más de ilusión le hacía era cuando nació Marcos, era llevarla a la Virgen del Pilar y presentarla a la Virgen. Esto fue mi boda con mis hermanos, mis padres, y luego tenemos pues eso, ves, toda mi familia, las primas. ¿Tú has vuelto a Zaragoza? Imagino que sí. Salimos a ir mucho porque tenemos una casa en el campo con toda la familia, en las cinco villas. ¿Ah, sí? Que tengo una gran familia, la gran familia Hernández. Y vamos ahí con todos los primos y ahí estamos todos. Mira, a ver, nos vamos a enseñar la terracita que tenemos. ¿Y a qué juegan? A tenis, al fútbol... En la familia jugamos todos al tenis. ¡Nadal! ¡Te quiero! ¡Un beso! ¡Eres mi ídolo! Venga, pues ahora si quieres os propongo que nos vayamos a dar un paseíto por Toulouse. Venga, fíjame enal. Y os enseño. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cristina, ¿qué punto de la ciudad nos has traído ahora? Pues mira, ¿qué pone ahí? De tog. No sé si lo he pronunciado bien. Muy bien. ¿Y qué quiere decir tog? Tog, tauro, toro. ¿Puede ser? Muy bien, exactamente. Así como para lógica. Estamos en la calle del toro. ¿Y por qué se llama la calle del toro? Vamos a ir al año 250. Son los romanos los que dirigen la ciudad. Es la época en la que los cristianos empiezan a evangelizar. Y el papa había enviado aquí a un señor que se llamaba Sansegnau, Saturnino para los amigos. Y entonces los romanos, que ya lo habían fichado porque Saturnino era un bocas, dijeron, pues ahora te vamos a pillar. Y entonces le dijeron, mira Saturnino, que hoy es un día de adoración a los dioses, vienes aquí y haces un sacrificio y vas a sacrificar aquí a un animal. Y entonces Saturnino dijo, no. Y entonces los romanos dijeron, pues ahí que te has enterado, al que te vamos a sacrificar es a ti. Y se les ocurrió atarlo a un toro que le arrastró desde el templo bajando las escaleras, chacachacachá, cayó muerto en esa calle que es la Rue du Tour. Total, que se convirtió en el héroe de Toulouse. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a hacerle una iglesia muchísimo más grande. Y entonces aquí estamos, en Sansegnau, que es la basílica más grande románica de toda Europa. Y luego veis también aquí, se ve el campanario, que es un campanario octogonal. ¿Cuánto mide ese campanario, Cris? Pues 64 metros, ¿lo veis lo grande que es? A mí me da casi el vértigo al revés de mirarlo. Vamos para adentro y así os la enseño a comer. Sí, que toda la historia que nos has contado... Exactamente. Estamos en la nave central y veis, tenemos dos naves laterales más de cada lado. Y vamos a llegar a la parte detrás del altar, que es donde se conservan todas las reliquias. En la Edad Media era la competición para saber quién tenía más reliquias. Se dice que hay un trozo de una espina de la corona de Cristo. Hasta incluso habían traído la sábana santa. Bueno, ya sabéis que la sábana santa está por todas partes en el mundo. Claro, entiendo que un edificio tan monumental será uno de los símbolos de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Forma parte del patrimonio protegido por la UNESCO. Bueno, después de esta lección de historia y de historia del arte, ¿todoro sana? Muchas gracias a mi profe de arte del cole de BUP, Maripaz, que teníamos la Basílica de Sansona en el libro de arte. Y de eso me acuerdo. Oh, pues vaya buena profe, ¿eh? Sí, sí. ¿Vamos a seguir con el día por tu luz? Venga. Cristina, ¿dónde estamos ahora? Mira, pues ahora te voy a enseñar un sitio que es precioso, vas a ver, que es el Hotel de Asesal. Es un palacete renacentista de 1555. Luego tienes algo que es muy típico aquí, que son esa torre que ves ahí, que era la muestra máxima del poder, ¿no? El decir, yo soy rico, lo muestro y tengo un poder impresionante. En el Renacimiento, en Toulouse, hay una época dorada que es la época del pastel. El pastel no es el pastel de comer, ¿eh? Ah, vale. Es el pastel que es un pigmento que se hace con una planta, con las hojas, y entonces le llamaban el oro azul. ¿Por qué hacías? Con las hojas las secaban, hacían unas bolas así secas que se llaman cocaña. Y entonces con eso lo tintaban la ropa azul, que es un color muy bonito, que era muy resistente al sol, a los lavados. Y luego también porque tenía mucho éxito, era porque el azul es el color del rey. Y entonces se construyeron en esa época muchísimos palacetes. Si quieres te voy a enseñar un poco cómo funciona este tema del pigmento del pastel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues iremos a un taller que te voy a enseñar cómo será. Pues venga, vamos, vamos ya. Te he prometido que te iba a traer a un atelier, ya era donde hacen el pastel. Ya verás qué bonito que vais a entender todo, por qué era tan complejo y tan complicado el hacer este tinte. Entonces veis, esto es lo que es la planta de pastel. Sobre todo es muy importante no cortar la hoja, la hoja tiene que estar entera. Con la fermentación, primero lo secaban, hacían las bolas y luego esto lo transportaban. Con agua, con pis, con todo lo que quieras, con todo. Sí, porque el pis es como el amoníaco que le daba el efecto a la bacteria para que todo esto produjera el color azul. Esto es lo que era la bolita, la bolita de cocaña, que mira es súper ligera. Eso es de lo que nos has hablado antes. Eso es, porque vais a ver que Denise nos va a explicar un poco... ¿Ella es Denise? Sí, os va a sentar Denise. ¿Era una artesana del pastel? Exactamente, que lleva 30 años trabajando sin tener ni idea de cómo se hacía esto y con la experiencia, experiencia, experiencia. Oye, yo quiero ver una demostración de esto. Pues venga. Entonces, es una chemisilla en cotón. Y si nos vemos bien, veis que es jaune. ¿Ves? Ahora es amarillo. Entonces, voy a prender mi bautón y le puse en abajo. En la cuba, lo que tiene es el pigmento con el amoníaco. Pero luego con la cuba también, como son bacterias que hemos dicho, esto vive. Entonces, no la puedes utilizar eternamente. Tiene que ir vigilando. Entonces, esto es la magia, un poco, decíamos que la brujería, ¿no? O sea, que tú tienes un líquido que es amarillo, luego se convierte en verde. Y ahora vas a ver poco a poco, con el contacto con el oxígeno, cómo se nos va volviendo azul. ¿Ves? Como no es perfecto, la puedes volver a bañar. Y esto lo hace todo a ojo. Esto es exactamente como el guiso de tu abuela. Ella sabe cuándo tiene que apagar el fuego, si lo pone fuerte o bajo. Pues esto es igual. Pues, Denise, muchísimas gracias. Gracias. Y merci beaucoup d'être passé. ¿Qué haces? A ver, Ana, ¿qué es esto? Pues si mi oído no me falla, es un tango, es el tango de Volver. ¿Y quién lo canta? Pues Carlos Gardel, será, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde nació Carlos Gardel? Pues, hombre, a ver, el rey del tango, el creador del tango, pues digo, yo que será argentino. Pues no. Carlos Gardel nació aquí. ¿En Toulouse? En esta casa, en 1890. Y mira, yo de churro lo descubrí un día que iba por aquí con la bici y de repente paso y veo el cartel y digo, adiós, pues ha nacido aquí Carlos Gardel. ¿Ves? Tiene todos los telefonillos que tienen nombres de tango o de ciudades argentinas. De Volver, Buenos Aires. Y entonces, aunque hay una leyenda que luchan a ver si nació en Uruguay o si nació aquí en Toulouse, pero bueno, los de aquí de Toulouse dicen que aquí nació en 1890. ¿Y cuál es la historia y cómo llega a Argentina? Lo que pasó fue que era un hijo ilegítimo. O sea, su madre se había liado con otro señor francés y entonces nació aquí y a los dos años ya emigraron cuando él tenía dos años y se fueron a Argentina. Y no se llamaba Carlos Gardel, se llamaba Charles Romual Gardel, que luego, adaptado en Argentina, pues ya le llamaron Carlos Gardel. Dejamos el tango ya atrás y ya, eh, que ya empieza a ser la hora de comer. ¿Ah, que no se come aquí, por cierto? Aquí a las 12, si no te mueres. Y entonces os voy a llevar a una de las tiendas de queso más conocidas de todo Toulouse, que se llama Betty. Betty. Y aquí nos está esperando Estefan, que nos va a explicar un poco los... ¡Uh, sí que hueles! Pero si están tomando vinos y todo. ¡Buen día! Bueno, buen apetit. Merci. Nos está diciendo Cristina que esta es una de las mejores tiendas de Toulouse de queso. Ah, sí, sí, muchas gracias. ¿Betty es su madre? Sí, Betty es su madre. Este se llama L'Amour, es el primer queso de la fabricación propia de Betty, con leche cruda de vaca. La diferencia entre un queso de la vaca, si se ha comido la hierba en verano o en invierno, que es más hierba seca, no tiene el mismo sabor el queso. O sea, cuando han comido hierba fresca en primavera, el queso es muchísimo más afrutado y mucho más rico que el de invierno. Hay un amigo que se llama Stefan Castella, es un pintor de... ¡Bonjour! ¡Bonjour! Esto de precio, ¿a cuánto están estos? De 20 euros a 30, 35 euros, depende de los típicos. Stefan, muchísimas gracias, Betsy. ¡Adiós! 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 Bueno, al final has picado, ¿no? Hombre, toma, mira, me he comprado un trozo de la guión de este que estaba de la muerte, que me lo voy a comer ahora misma. Y si me dais permiso... ¡Ah, bueno! Yo ya me quedo aquí... ¿No lo encontramos con parte de la familia? Con la familia... Pero nos falta uno. Sí, nos falta uno que está jugando al tenis. Y aquí nos quedamos en el solecito, aprovechando el domingo. Decimos hola a la abuela. ¡Hola, abuela! Y a toda la familia Hernández y a mis amigas del cole, del colegio Carmelo, chicas, y a todo el mundo de Zaragoza y de Aragón, un beso muy grande. Bueno, pues desde Aragón y desde esa casa de la que nos has hablado, nos ha llegado una cosita. ¿Y esto qué es? ¡Anda, chicas! ¡Las primas! ¡Qué sorpresa! Muchas gracias, chicas. ¿Quiénes son? ¡Qué ilusión! Pues mira, estas son todas mis primas. Fue cuando mi prima Elena se casó en Estados Unidos, que fuimos todas a su boda, y nos hicimos una foto aquí de los intocables en Chicago. Bueno, y por si era poco... Mira, desde el vallo. Cristinita, te mando un vídeo del campo verde de invierno, que está precioso. Los impreses ya los hemos cortado, pero tenemos un sol espléndido que te está esperando. ¡Hola, Cristina! ¡Hola! ¡Ven, bronquito! ¡Qué guay, muchas gracias! Y te lo ha querido mandar pues toda tu familia para que vean, pues, que se acuerdan mucho de vosotros, que os echan mucho de menos. Y nosotros también. Muchísimas gracias a todos. ¡Un beso muy grande! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vaya bien, guapa! ¡Adiós! ¡Adiós! El doctorado que estoy haciendo en Toulouse me tiene todo el día mirando al espacio, pero en mi cabeza no me olvido de Zaragoza y de las ganas que tengo de volver. Ahora os cuento mi historia, pero para empezar el día os dejo con mi antepasado galo, Alejandre Tórix. ¿Alejandro? No, soy Alejandre Tórix. ¡Eres Alejandre Tórix! Así es. ¿Y qué hemos hecho con Alejandro? Alejandro está en Toulouse. ¿Y dónde estamos contigo, Alejandre Tórix? Pues ahora mismo nos encontramos en el bosque de Volvestre. Ahora mismo nos encontramos en la Galia, incluso antes de los romanos. ¿Cohetáneo de Asterix y Obélix puede ser? Efectivamente. Ya puedes relajar. Como actor tienes futuro. Muchas gracias. Ahora, en serio, cuéntanos. ¿Qué es este lugar? Bueno, pues nos encontramos realmente a una media horita de Toulouse. Lo que estamos viendo es una recreación de un antiguo yacimiento que encontraron de cómo eran los habitantes de aquí antiguamente, en la Galia. Y aquí podemos ver un poquito, pues, las armas que utilizaban, cómo vivían, todas las casas. Pues este proyecto surge entre 10 personas que, al encontrar el yacimiento, decidieron construir con sus propias manos y materiales de la tierra, barro, madera, etcétera, todas estas casas. Pues aquí, por ejemplo, la forja, donde se cocinaba... Oye, ¿tú eras fan de Asterix y Obélix? Sí, la verdad es que yo, con mi hermana, recuerdo que nuestros padres nos compraron toda la colección y veíamos muchísimas veces Asterix y Obélix y las 12 pruebas. O sea, que este sitio, de alguna manera, pues te evoca buenos recuerdos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Zaragoza, del barrio de Las Delicias. Estudié tanto en el Colegio Romareda como en la Universidad de Zaragoza. ¿Y ahora qué haces aquí en Toulouse? Pues estoy haciendo aquí el doctorado en ciencia de materiales. En concreto, en impresión 3D de cerámica para aplicaciones espaciales. Oye, Alejandro, ¿y cuánto cuesta entrar a este parque? Pues la entrada a este parque son 10 euros. Por ejemplo, aquí podemos ver una casa en la que se trataban las pieles. Aquí la gente vivía, digamos, en la casa en la que realizaba su oficio. Que, por cierto, por un módico precio de 15.000 euros se pueden construir estas casas. ¿15.000 euros cuesta levantar esto? Por 15.000 euros, sí. Aquí podemos ver armaduras, pieles que servían para ropa, mantas, escudos... Y por aquí dentro ya tenemos lo que era la propia casa donde ellos vivían. Pues aquí nada más entrar, tenían la cocina. Podemos ver dónde dormían. Pegada a la cocina. Efectivamente. Tendría que oler esto un poco... Bueno, pero así también estaban más calentitos. Eso también es verdad. Y luego aquí a la derecha tenían un poco la despensa donde guardaban las diferentes cosas que necesitaban para su oficio o para el día a día. Y arriba, porque ellos no se conformaban, vivían en un duplex, tenían otra parte en la que podían guardar más comida o lo que ellos necesitaban. ¿Tú te imaginas viviendo en una casa así? Bueno, hoy en día quizás no, pero tampoco tiene mala pinta para la época. Tú vives en Toulouse. ¿Qué te parece si nos vamos para allá, volvemos a la era moderna y nos enseñas un poquito tu ciudad? Venga, no me parece mal. Vamos otra vez al siglo XXI. Alejandro, vaya plaza bonita la que nos has traído. Sí, muy chula. Ya estamos en pleno centro de Toulouse, la plaza del Capitolio, que su nombre viene por el Capitolio que tenemos aquí detrás, que es el ayuntamiento. Esto es un poco como nuestra plaza del Pilar, pero en Toulouse. El tamaño es la mitad y hay un montón de bares, restaurantes... Aquí, curiosamente, todas las fachadas tienen un color así como un poco rosado. ¿Pero eso tiene un porqué? Sí. Aquí Toulouse, en Francia, se le conoce como la ciudad rosa. Y es porque todos los edificios están construidos así, con ese tono rojizo, en ladrillo, que con el atardecer toma un toque así un poco más rosado. A partir del siglo XV-XVI, debido a que hubo muchos incendios en Toulouse, se prohibió la construcción de madera de los edificios. Y luego, además, añadiendo que el río Garona está aquí al ladito y es muy fácil conseguir este material, y que no hay canteras de piedra cerca de la ciudad, pues esto dio luz a que Toulouse esté prácticamente en su totalidad construida con esta fachada tan característica de ladrillo. De rosa, claro. Oye, ¿y por qué tenemos aquí tanta gente? Pues mira, aquí arriba, en estos arcos, tenemos 29 frescos que los pintó un artista en el año 97, que hablan de la historia de Toulouse. Y hay uno en especial que hace referencia a todos los españoles que llegaron aquí después de la Guerra Civil. Este de aquí. Hombre, esta es la famosa foto de Robert Capa, ¿no? La de muerte de un miliciano. Exacto, eso es. Y en una esquina podemos ver también un trozo del Guernica de Picasso. Pero bueno, ¿este grupo tan majo de dónde es? De la Actur. Bueno, de casa. De la Actur. De la Actur son. De la J, también de la J. ¿Y qué hacen aquí? Viaje cultural por la Asociación de Mujeres de la Actur. ¿Y qué les está pareciendo? Muy bien. ¿Les está gustando? Sí, María. Fuimos a ver el castillo. Cacazón. Y ahora íbamos a ver algo muy especial que está por aquí guardado. Pero no os lo han dicho. No han llegado la flor, la rosa, la rosa amarilla y azul. Les dejamos que continúen con el día y que pasen buen puente. ¿Ustedes qué pueden? ¿Cuándo no salen? Porque lo veo todos los lunes. No se lo perderán. ¡Adiós! Hasta luego. Pasadlo bien. Estamos entrando ya en el patio del ayuntamiento. Sí, estamos ya en el patio de Enrique IV y Enrique III de Navarra, que fue el primero de los reyes dolbonés que llegó aquí a Francia. Allí arriba podemos ver a Enrique IV y efectivamente el escudo que aparece arriba, vemos ahí el escudo de Navarra. O sea, este sería de nuestro rey un tatara-tatara-tatara... Un tatara-tatara muy lejano, correcto, sí, sí, sí. Alejandro, ya hemos entrado dentro del Capitol, ¿no? Correcto, y se llama así en honor a los Capituls, que eran los antiguos gobernantes de la ciudad de Toulouse, que ejercían un poquito como los alcaldes de aquí. Como los alcaldes de ahora. ¿Se puede entrar al ayuntamiento gratis todos los días aquí en Toulouse? Sí, en principio está abierto al público, a no ser que haya algún evento como bodas o se reúnan los concejales y el alcalde, siempre se puede entrar. Digamos que es el monumento más representativo de la ciudad. ¿Y esta primera sala en la que estamos entrando ahora qué es? Pues esta es la sala Yerbe, que era antiguamente donde se oficializaban las bodas. Aquí en concreto hay unos cuadros muy chulos que son un poco una oda al amor. Representan el amor a los 20, el amor a los 40 y el amor a los 60. Pero una curiosidad es que la mujer nunca envejece, solo envejece el hombre en estos cuadros. Y luego otro dato muy curioso es que aquí tenemos un cuadro en el que vemos amor entre dos mujeres. ¿Y está permitido aquí el matrimonio homosexual en Francia? Sí, se aprobó más tarde que en España, pero sí que está permitido. Podemos ver la sala donde se reúnen todos los concejales y el alcalde. ¿Cada cuánto se reúne el consejo municipal? ¿Se llama así? Sí, aproximadamente cada tres meses. Y son un total de 70 los que representan a la ciudad. En la ciudad, ahora mismo, está representado por el Partido Republicano. El alcalde, digamos, que es más de derechas. En las elecciones presidenciales siempre suele ganar el Partido Socialista o alguno más afín a la izquierda, pero sin embargo las municipales suelen ganar últimamente. Los republicanos, veremos ahora qué pasa. Ahora estamos en la sala principal del Capitol, es la sala de los ilustres y aquí es donde hoy en día se oficializan las bodas. ¿Como cuántas bodas habrá aquí, lo sabes? Habrá unas 20 bodas cada sábado por aquí. Oye, ¿tú tienes novia? Pues desde hace ya casi en abril hacemos nueve años, así que no está nada mal. ¿Cómo se llama ella? Elena. Ella está en Zaragoza. ¿Y cómo lleváis esto a la distancia? Dentro de lo malo, Toulouse no está muy lejos, se puede ir en coche, tardó unas cinco horillas. ¿La has traído aquí alguna vez? Sí, sí, ha venido ya que son cuatro veces. ¿Digo a esta sala de bodas? ¿A esta sala? No, a esta sala hemos podido entrar. Siempre ha coincidido que hay alguna boda, porque suele venir en fin de semana. Bueno, pues así igual lo puede ver y podéis coger ideas. Que nueve años ya es para plantearse, ¿no? Correcto, correcto. A ver si ella quiere ya. Yo cuando ya esté dispuesta, yo me dejo. Oye, lo que estoy viendo es que por ahí está preparado todo como para una boda, ¿no? De hecho nos tenemos que ir prontito, porque aquí en 15 minutitos es donde van a poner los anillos para los novios y aquí están los bolis con los que van a firmar los votos. ¿A qué? ¿Con los que van a firmar? Aquí están. O sea, que está todo preparado. Correcto. ¿Son los novios? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos? Un poco. No, no nerviosos, está bien. ¿Por qué han decidido casarse aquí, en el ayuntamiento? Es un lugar muy especial. ¿Cuánto tiempo habéis estado de novios? Seis años. Seis años. Bueno, pues que sea el inicio de una bonita historia. Por supuesto. Que van a venir. Que vengan muchos años más. Gracias. Adiós. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, Alejandro, ¿y ahora dónde nos has traído? Pues os he traído ya a donde estoy trabajando, en la universidad. En concreto, yo estoy investigando el Instituto de Materiales de Toulouse. Yo aquí me dedico a hacer impresión 3D de cerámica. Para entendernos un poco mejor, comparándolo con la impresión que tenemos en casa con papel y tinta, aquí en lugar de tinta utilizamos un polvo cerámico muy, muy pequeñito. Oye, ¿y cómo conseguiste llegar hasta aquí, hasta Toulouse y trabajar de esto? Pues fue un poco de suerte por internet y vi que cumplía más o menos requisitos por mi experiencia de la Universidad de Zaragoza, que tenía tras haber hecho el máster. En concreto, la beca que estoy haciendo es una beca Marie Curie. Nos la dieron a 14 estudiantes. ¿El sistema universitario francés es parecido al español? Es un poco diferente. Aquí en Toulouse, digamos que hay cuatro universidades principales. Cada una, digamos, se divide en una rama de conocimiento. Por ejemplo, aquí, en la Escuela de Ingeniería, está también dividido en escuelas más específicas. Vaya jaleo, ¿no? ¿Tú te aclaras bien? Bueno, sí, al final te lo aprendes, como todo. Es Toulouse una ciudad, entonces, que está llena de estudiantes, con cuatro universidades, ¿no? Así es, efectivamente. Aquí hay 150.000 estudiantes. Es la segunda ciudad de Francia, detrás de París, con más estudiantes. Pero es el destino favorito de los estudiantes franceses universitarios de todo el país. Pues ahora, para entender un poquito mejor lo que me has explicado, lo que hago aquí, vamos a ver la impresora en la que estamos trabajando. Hay algunas restricciones en el equipamiento que tienes que llevar. ¿Ah, sí? Porque, digamos, que el polvo con el que se trabaja no es demasiado sano para la salud y tienes que ir protegido. Y nos tenemos que poner un mono y un respirador específico. Mati es el técnico, aquí, de la impresora 3D. Y, digamos, que es un poco la persona que se encarga de que todo funcione bien, si hay algún problema, él se encarga de arreglarlo. Pero el calzado, son como deportivas. Pero mira, esto es súper duro, como una piedra. Pues vamos para adentro, ¿qué? Bueno, pues aquí nada más entrar, podemos ver la impresora 3D, es esto de aquí. Básicamente, las ventajas de la impresión 3D, sobre todo para las empresas, les interesa mucho porque permite ahorrar muchos costes de producción. Podemos hacer prototipos de lo que queramos súper rápido. De hecho, una de las revoluciones que se busca un poco con la impresión 3D es la construcción de los nanosatélites. Básicamente, son satélites súper pequeñitos, entre 1 y 10 kilos. Se pueden conseguir las formas estas tan complejas que no se pueden fabricar de otra forma. Yo estoy centrado en aplicaciones espaciales, en la que está específicamente dedicada a la construcción de espejos para satélites. Una vez que hemos impreso todo y demás, como tenemos que cambiar de material, hay que limpiar la sala completamente, dejarla prácticamente virgen. Y es un proceso que puede costar aproximadamente un día de trabajo entero. Bueno, hoy yo creo que tú te puedes librar, ¿no? Yo hoy me escapo. Para seguir el día por tu luz. Hoy me dejan libre. Vale, pues venga, vamos. Alejandro, ¿dónde nos has traído para terminar? Pues os he traído a otro de los sitios más emblemáticos de Toulouse, que es el Pondner, el puente nuevo. Uno de los cinco puentes que tiene Toulouse, aquí en el río Garona. Un poco como el Paseo de la Ribera. Y aquí es muy famoso, aunque hoy el día no acompaña mucho, los atardeceres. De esto de la ciudad rosa que hemos hablado, que da en el ladrillo y con el color del sol, adquiere este tono rosado. El ocio nocturno aquí, entre la gente joven, que hay mucha, ¿qué se hace por la noche en Toulouse? Mira, esto me recuerda un poquito también como a Zaragoza. No hay, digamos, grandes discotecas, pero sí que a la gente le encanta estar en la calle, en terrazas, ir a salas de fiesta. Y la verdad es que está bien. Hay muchísimos estudiantes y el ambiente es muy joven. Un ejemplo de lo que se suele quedar aquí en Toulouse es la Plaza de la Dorada, que aquí en verano esto se llena de gente joven. ¿Por qué nos has traído aquí para terminar el día? Pues los he traído aquí porque he quedado aquí con mi compañero de piso, con Pedro, también compañero de trabajo, que ha traído a unos amigos suyos de Jalen también. Hola. ¿Qué tal, chicos? Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Compañero de piso y de trabajo por el momento. Ya veremos si hay algo más. ¿Y todos estos chicos de dónde vienen? La de todos. De Jalen, os veo un poco abrigados. Es que Alejandro, esto se parece un poco al cierzo, ¿no? Sí, la verdad es que este viento aquí también tiene fama en Toulouse. Lo llaman el viento del diablo y que viene del sudeste siguiendo toda la ribera del río Garona y no es tan fuerte como el cierzo, pero sí que está a un aire, sí. Bueno, chicos, ¿y cuál es el plano y contarnos? Pues nada, cenar en algún sitio, algo típico francés. Y soy de... Y nada de legal. ¿A ti te han venido a ver mucho, Alejandro? Sí, también han venido a verme, sí. Han venido a ver a mis amigos y mi novia. Y con mis padres estuve también y con mi hermana antes de establecerme aquí definitivamente. ¿Te echan de menos? ¿Los echas tú de menos? Al final se echa de menos y ojalá que después del doctorado, que acabo a finales de 2021, pueda volver para allí. Bueno, pues un besito de mi familia, a mi novia y a todos mis amigos que os he hecho mucho de menos. Pues nada, chicos, os vamos a dejar para que paséis una buena noche y nos vemos cuando vuelvas por Zaragoza. Vale, muchas gracias. Toulouse siempre ha sido tierra de acogida para los aragoneses, así que hace cinco años me animé a venir hasta aquí. Eso sí, por amor, ahora he sido mamá de una tolosana que ya se ha estrenado en las fiestas del Pilar. Me llamo Irene y soy de Zaragoza. Irene. Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Fenuyé. ¿Te pillamos trabajando? Sí, mira, justo ahora estaba preparando la publicación del sitio web para anunciar las inscripciones escolares del curso que viene. ¿Por qué? ¿A qué te dedicas aquí en este ayuntamiento? Pues trabajo en el departamento de comunicación. Básicamente nuestra misión en Fenuyé es que toda la población esté al corriente de lo que pasa en Fenuyé y de las acciones que lleva a cabo el ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Cuánta gente vive en Fenuyé? Unos 5.000 habitantes. Mis padres, por ejemplo, viven en San Juan de Mozarifar, así que sería algo parecido. ¿Por qué? ¿A cuánto estamos ahora mismo de Toulouse? Pues a unos 10 kilómetros del centro. Se me va la mirada. Tienes ahí un cárter de fiestas del Pilar que hace unos años. Sí, claro, para tenerlo siempre presente y como fuente de inspiración. Lo que me he dado cuenta es que encima de la mesa tienes un folleto del coronavirus. Nosotros como ayuntamiento tenemos obligación de informar a la población. Cuando empecé a trabajar una cosa que me llamaba mucho la atención en Francia era que todo el mundo por las mañanas se daba dos besos al llegar al trabajo. ¿A todos los compañeros de trabajo? Sí, con la paranoia del coronavirus ya la gente no se saluda. No se da un mano. Así que igual esta tradición ha terminado con el coronavirus. ¿Cuánta gente está trabajando en este ayuntamiento? Unas 90 personas aproximadamente. Quiero aprovechar para presentaros a Michelle, que justo está aquí. Ella es de origen aragonés. ¿Ah, sí? Porque en Toulouse hay muchísima gente de origen español y concretamente aragonés también. Hola, Michelle. ¿Hija de aragoneses? Sí. ¿De dónde? De Jelsa, cerca de Zaragoza. Mis padres vinieron cuando ellos eran pequeños, a los 10 años, después de la guerra con mis abuelos. Y Michelle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué son todas estas cajas? Esto es la propaganda que vamos a mandar hoy para las próximas elecciones. Ah, ¿te tenéis elecciones ahora? Sí, elecciones municipales. ¿Y qué hay en estos sobres? La propaganda electoral de los dos partidos que se presentan en Fenugye. Son dos listas, porque sobre todo en los pueblos pequeños, para las municipales, no se presentan con una marca política de un partido. Y hay un montón de elecciones y además hay dos rondas en cada elección, así que... Michelle, ha sido un placer. Esperamos verte por aragón prontito. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Oye, Irene, sabemos que eres maña, pero ¿cómo llegaste tú hasta aquí, hasta Toulouse? Pues conocí a mi pareja en unas fiestas del Pital hace muchos años, porque él es francés y estaba haciendo su Erasmus en Zaragoza. Estuvimos varios años a distancia y luego ya había que tomar una decisión de si seguíamos juntos teníamos que vivir en el mismo sitio. Claro. Y él se volvió a Toulouse y yo le seguí. ¿Esa cruz que tenemos ahí en esa baldosa? Es la cruz de Occitania, porque estamos en la región de Occitania, Occitaní. Además, es una región reciente. El nombre de Occitaní político data de 2014 o algo así. Ah, pues sí. Que hubo una fusión entre varias regiones de Francia para recortar gastos. Como si en España se hubiese decidido fusionar Aragón con Cataluña para recortar gastos. Imaginaos la que se habría ligado. Pues sí, no se si hubiera molido. Pero aquí nada, fue un mero trámite. Irene, hemos bajado al centro de Toulouse. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en la Alhocren, que es un edificio emblemático de Toulouse y también para el exilio republicano español. Toulouse fue capital del exilio. Aquí llegaron cerca de 500.000 españoles refugiados y de los cuales 90.000 aragoneses. Después de la guerra civil. Exacto. Esto era un antiguo mercado de cereales que durante el exilio español también sirvió de lugar de reunión para mítines de la CNT. Incluso llegó a hablar aquí la pasionaria. También dio alguno de sus discursos. Y ahora estamos en el hospital Varsovia. Bueno, ahora Joseph Duken, pero antiguamente Varsovia. Varsovia fue un hospital fundado por médicos republicanos españoles y en él se atendía a los heridos de la operación reconquista del Valle de Arán y posteriormente a exiliados españoles. Desde hace ya muchos años es un hospital que atiende a todo tipo de personas. Y de hecho yo hace un año estaba por aquí retorciéndome de dolor con las contracciones porque yo di a luz aquí. Así que estaba por aquí paseándome a ver si llegaba mi hija. O sea, que fuiste mamá hace un año. Hace un año fui mamá. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser mamá aquí? Me atendieron muy bien y todo pasó muy bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar en la sala de guerrilleros. Y dentro nos espera el doctor Axel que trabajó aquí cuando todavía había médicos españoles en el hospital. Y nos va a contar un poco la historia. Vale. Hola. No, no puedo. Por el coronavirus. Ah, no nos damos la mano. Nos está contando que usted fue médico aquí casi en la época de los españoles. Lo que es particular es que los médicos españoles no tienen el diploma francés. Los médicos españoles no tenían el diploma francés así que en realidad no tenían derecho de ejercer la medicina. Que ahí estoy viendo una foto de las personas que lo pusieron en marcha. La doctora Rubia, la doctora Bos, la doctora Gómez, que era la chef de servicio de chirurgía. Y mujer era una cosa muy rara en la época. Invite a Madame Joliot-Curie. Esta organización invita a Irene Joliot-Curie, la hija de Marie Curie, para recaudar fondos. Hace una lista incompleta de sponsors. Estoy viendo ahí nombres como Albert Einstein, que participó para que este hospital estuviera de pie. Y aquí hay muchos nombres. Ernest Hemingway. Pablo Picasso también tuvo algo que ver con este hospital. Pablo Picasso ha ayudado al hospital. Y aquí esta foto muestra al profesor Dupré. Es el que, una vez que los españoles fueron expulsados del hospital, tomó el mando de Joseph Ducan. Muchísimas gracias. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en el canal de Humidí, que es un hito de la ingeniería del siglo XVII y patrimonio de la humanidad. Y vamos a ver si podemos dar un paseo en barco. Se construyó para unir el Mediterráneo con el Atlántico, para evitar dar todo el rodeo por la península ibérica. Oye, ¿cuánto cuesta dar una vuelta por el canal de Humidí? Esta ruta nos ha costado 12 euros. ¿Cuánto mide en total este canal de Humidí? Pues desde Toulouse al Mediterráneo creo que son 240 kilómetros. Luego está el canal lateral de la Gagón, que es el que lleva hasta el Atlántico. ¿Cuántos años se tardó en construir este canal? 15 años. Este tipo de barcos que pasean por el canal se llaman peníns, que tienen una anchura específica para atravesar el canal de Humidí. Una curiosidad es que al principio, cuando se construyó el canal, el medio de transporte para arrastrar los barcos era por caballos que iban por los laterales del canal con cuerdas atados a los barcos. Cada 10 kilómetros hacían un relevo de caballos. ¿Son los dos capitanes del barco? Sí. La señora también es capitana, es su hermana. Él es un capitán que ha nacido en el barco desde cinco generaciones. Este barco es una antigua gabarra de La Poste. Del servicio de correos. Lo han comprado para hacer transporte de pasajeros, pero antes servía para transportar el correo. ¿Cuánto le costó comprar un barco así? Unos 80.000 euros. Los más grandes pueden costar hasta 300.000 euros. Estamos atascados. Poco a poco. Adelante, atrás, adelante, atrás como un coche. Madre mía, la que nos está cayendo. Vamos a aprovechar que está lloviendo para entrar a comer y entrar en calor. Y vamos a probar el cazule, que es la especialidad de Toulouse y nos podéis ir sin probarlo. Para eso vamos a ir entrando a la Cap du Cazule. Es un restaurante que está en una antigua bodega. Ya vais a ver que literalmente es una cueva hecha de ladrillo. Son ladrillos típicos de Toulouse, hechos con el barro que se extraía del río. Vamos a entrar en la cocina. A ver si nos molestamos. ¿Eres el chef? Ana, Aragonesos por el mundo. ¿El secreto de un buen cazule, Toulouse, o cuál? Faire toda la mesa. De la unión, hola. Y me dice, como así. Se corta como eso. El pecho de cerda. Como bacon. Como bacon. Sí. Eso hay que... Pocharlo. Sí. Voilà. Y después corta la piel del cerdo pongo, herba de Provence. Las alubias en remojo. Haricot de Vendée. ¿Cuánto rato? Es una hora, una y media. Oye, ¿y cuándo se toma este plato? Todo el año. En verano también. Sí, en invierno, 350 en la semana. ¿Y cuántos años lleva usted cocinando? Ça fait 20 ans que je tiens la taza. 20 años. ¿Cuántos cazule? ¿Con quién de cazule vous avez fait? No, me la puedo. Bien, Marc, merci beaucoup. Y, bien, avec plaisir. Madre mía. Bueno. Pero vaya... Pero vaya pozal. ¿Esto es solo para ti? Sí. Espero que compartamos, ¿no? Un conecho. Gracias. Está bastante bueno. Se parece a la fabada, pero con pato, además. O sea, todavía más cargado. Un apetit. Irene, ¿otra vez lluvia? Sí. No nos queda más remedio que irnos para casa, porque con este día... Además, ahora, a ver si viene Adele, mi hija, con la Nunu y la conocéis. ¿Qué es eso? Es una asistente maternelle. Personas que cuidan a los bebés en su casa. Adele. Oh, ¿esta es Adele? Sí, esta es Adele. ¿Y ella es la persona de la que nos has hablado? Sandrine, la Nunu. Me encanta. Está muy bien, no. Págate el piso. ¡Agua! ¡Adiós! Aquí sí está mejor que en la calle, ¿eh? Sí. Venga, pues vamos a quitarle el abriguito a Adele en su habitación. ¿Qué es eso que tienes ahí? Pues mira, ahí tenemos una mini alpargata de las fiestas de San Lorenzo. Fue durante mi primer San Lorenzo, no tenía un año todavía, y mis abuelos vivían en Huesca, así que estuve por allí, perdí una alpargata, y mi abuela me dejó este mensaje. San Lorenzo 86, Irene, por enredona perdiste la alpargata. Que seas muy bueneta y muy formal, te lo dice tu Yaya Balbina. Oye, o sea, que tus abuelos eran de Huesca. Mi abuela era de Troncedo, mi abuelo de Graus, y luego, bueno, por el trabajo de mi abuelo, acabaron viviendo en Huesca muchos años, y cuando yo nací vivían allí. Lo que os quería enseñar es la maquetación de la revista de la Asociación de mi Pueblo. De tu pueblo que es Troncedo. Un pueblo muy pequeño. La verdad es que todo el año no creo que lleguen a los 10 habitantes, pero hay una asociación cultural muy activa, y entre sus muchas actividades, todos los años editamos una revista. Ah, mira que nos la ha traído, como buena zafaza. Me encargo de maquetarla yo, y ahora ya me toca maquetarla del año 2020. La revista se llama El Caixigar, y cada ejemplar es un caixigo. Caixigo es roble en aragonés. ¡Hola! Bueno, ¿cómo te ha ido a recibir, eh? Javier, pareja de Irene. Sí. Desde hace muchos años, además. Muchísimo, ya no sé cuántas conocimos a las fiestas del Pilar. No puede ser más típico. Muchas gracias, sí. Es que hablando de fiestas del Pilar, Irene, que acabo de ver esa foto. Sí, porque para el Pilar del año pasado nos vestimos las dos, que yo no me vestía desde que era pequeña, pero bueno, la tenía una buena excusa. A los abuelos se les cae la baba, ¿no? Pues sí, bastante. Vamos, lo llevan bastante mal. Mira que tampoco estamos muy lejos, pero aún así lo llevan mal, lo de no poder verla todos los días. ¿Tú cómo lo llevas, lo de estar por aquí? Sí, que es verdad que al principio fue un poco duro, los primeros meses. Pero bueno, ahora bien, ya nos hemos habituado a la rutina y los vemos muy a menudo. Bueno chicos, ya estáis aquí todos juntos, nos vamos a ir. Bueno, pero antes de que os vayáis me gustaría mandar un saludo. Hombre, esto es un clásico, claro. Sobre todo a mi abuela Remedios de Bordalba, a mis amigos de Zaragoza y bueno, y a toda la gente de Troncedo. Que os vaya bonito. Y adiós, adiós, au revoir. Allá donde estoy siempre lleva monzón en mi corazón. Hoy os quiero enseñar algunos de los tesoros que esconde Toulouse, el lugar en el que vivo desde hace un año y medio. Mi nombre es Cristian LaFuerza. Cristian, ¿qué tal? Hola Ana, buenos días. Buenos días, encantado de conocerte. ¿Qué vistas son estas? Esto es una pasada. Sí, pues es el castillo de Carcassonne, la ciudad me lleva de Carcassonne. Y hemos venido aquí porque me recuerda a Monzón, que es de donde yo vengo. ¿A Monzón? Sí. Y tenemos también un castillo muy grande, muy bonito. Y solemos hacer muchas actividades de templarios, que también he encontrado que se hacen en Carcassonne. ¿Pero tú vives en Carcassonne? No, yo vivo en Toulouse, que está a una hora de aquí, pero es la misma región, en la región de Ocitanía. ¿Y qué hace en Montisonense por aquí? Pues estoy trabajando en Toulouse, trabajo en una empresa de ingeniería, soy ingeniero informático, y ahora mismo estoy haciendo un proyecto para Airbus. Estudié en la Universidad de Zaragoza, estudié ingeniería informática. Y bueno, al final de mis estudios ya tuve una experiencia internacional. Vine desde Zaragoza a Ginebra, tuve allí un periodo de formación en mi empresa durante dos meses, y desde allí me destinaron aquí a Toulouse, donde llevo ya pues casi un año y medio. Oye, ¿y este puente que estamos cruzando cuál es? ¿Cómo se llama? Pues este es el Pontvieu de Carcassonne. Me recuerda mucho al puente de piedra de Zaragoza, porque tiene un estilo similar. Sí que se parece, sí. Y bueno, podemos imaginarnos que estamos cruzando el río de Ocitanía. Es verdad, y con vistas no al Pilar, pero a un castillo. Sí. ¿Y este castillo es muy famoso aquí en la zona? Pues sí, es un castillo muy conocido en la zona. Eso es la fortaleza más grande de Europa. Así que si os parece, vamos por adentro y lo comprobamos nosotros mismos. Vale, ¿cómo se va a estar ahí? ¿Hay que ir andando? ¿Tenemos que subir andando hasta allá? Sí, vamos a subir por allí, por la callecita esta del camino y vamos a subir hasta la entrada del castillo. Venga, pues vamos. Bueno, pues por aquí, por esta puerta, acabamos de entrar a la ciudad medieval. Y bueno, pues aquí tenemos tendecitas por todos sitios, tenemos casas que todavía vive gente. Tenemos mucho comercio medieval, tenemos aquí sobre todo muñecos, espadas, juguetes, tenemos de todo. ¿Tú sabes empuñar una espada? ¿Quieres que lo comprobemos y echamos un duelo? ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es así? ¿Te atacas y yo? ¡No! ¡Te di! No sé yo si sobreviviría yo mucho en épocas del medieval. Es que he venido muchas veces, allí en Monzón también tenemos... ¿Tú en Monzón participas en estas recreaciones? No, yo no participo, pero sí que tenemos muchas recreaciones. Además son bastante importantes y van a otras zonas de la región a hacer espectáculos y teatros. Hay un día al año, que es el Día de Monrodón. ¿Lo echas un poquito de menos? De vos sí, me recuerda mucho a montón y la verdad que sí que lo echamos a lo bueno. Bueno, por dejamos atrás la ciudad de Carcasón, la ciudad medieval, y nos damos paso a lo que es el castillo, el castillo condal. Bueno, eso te lo podéis imaginar cómo era en aquellos tiempos, que la gente pasaba allí sus días, sus tardes echaban, jugando en el patio. ¿De cuándo es este castillo? Este castillo es del siglo XII. Durante el paso del tiempo ha ido sufriendo, por ejemplo, la parte de allá, que es la muralla más antigua, la muralla romana. Es bastante grande la muralla, tiene 3 kilómetros, tiene 4 puertas para entrar y 54 torres. ¡Guau! O sea, que estaban bien vigilados. Estaban bien protegidos, sí. Un dato como curiosidad es que esta parte de la muralla, la parte más grande, se construyó para protegerse del reino de Aragón. ¿Y cómo es eso? Nos tenían miedo a los aragoneses, así que decidieron construir la muralla más grande que se podía. ¿Pero Aragón llegaba hasta aquí? Bueno, sí, Aragón tenía territorio hasta los Pirineos, así que esto hacía un poco la frontera con Aragón. ¿Y lo conseguimos en algún momento o nos quedamos en las puertas? Nos quedamos en las puertas, dicen la muralla demasiado grande. Oye, ¿viene mucha gente a verlo cada año, este castillo? Sí, lo que es el castillo, vienen unas 600.000 personas a visitarlo, pero en la parte de fuera, en la ciudad medieval, hay muchas más personas que lo visitan, son unos 2 millones y medio o 3 millones al año. ¿Y a dónde nos estás llevando, Cristian? Bueno, pues ahora vamos a recorrer un poco el castillo alrededor de la muralla, sus principales torres, y esta es una de las principales torres del castillo, o sea, una de las que mejor es vista sobre fe. Oye, lo que es, es un poco laberíntico esto, ¿no? La verdad que hay muchos caminos y no está exactamente señalado el sendero, pero bueno, tú sigues la muralla y al final acaba saliendo. Pero tú esto te lo conoces bien. Sí, yo he venido ya tres o cuatro veces con mis amigos y con mi familia. ¿Les gustó más que el castillo y Monzón o se quedan con el suyo? No, eso es imposible, nos quedamos con el nuestro. Hay que tener cuidado en estas escaleras, ¿eh? Son muy estrechitas. Estás acostumbrada a bajar por castillos. Esto nos ofrece unas vistas un poco casi toda la ciudad. Días despejados, podemos ver los Pirineos al fondo. Hoy es imposible. Hola, buenos días. ¿Son españoles ustedes? Sí, claro. ¿De dónde son? De Catalana. Oye, ¿qué les está pareciendo el castillo de Carcassonne? ¿Qué obras se hacían? ¿De Aragón Televisión? ¡Vecinos! Pronto estaremos por allí, tenemos que ir a visitar la que hemos aprendido por allí. ¿Ah, sí? ¿Pero han ido alguna vez a Zaragoza? Sí. ¿Han ido a los amigos? ¿Puedo saludar o nos han dado? Claro, saludes. José y Tere, si nos ves por la tele, ya lo ves, nos conoces, ¿eh, chato? Venga. Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos llegando al final del recorrido del castillo. Esta es una puerta de entrada a la muralla, una puerta de atrás. No nos podemos ir de Carcassonne sin conocer alguna de sus fábulas, de sus leyendas. ¿Y qué dice esta leyenda, pues? Bueno, pues la leyenda lo que dice es que cuando aquí estaban los musulmanes ocupando el castillo, venía a atacar el imperio de Carlomagno. Cuando ya estaban llegando el ejército, la dama de Carcass, que era la mujer del rey, ella decidió, para ahuyentar un poco los romanos, cubrir las murallas de muñecos de paja. Ah, miradista. Ellos ya venían con un poco alerta y en el momento que estaban llegando, cogió ya y soltó un muñeco de cerdo delante de ellos lleno de trigo. Así que cuando llegó, explotó. Cuando ellos vieron un cerdo caer lleno de trigo, pensaron, jolín, ¿cómo están estos de comida y de bien alimentados que nos van a destrozar? Se fueron de allí, corriendo. O sea, se tragaron totalmente la jugárreta de la señora de Carcas. Ganaron los musulmanes, empezaron a tocar las campanas para celebrando, diciendo, sí, carcassonne, carcassonne, diciendo, las campanas suenan. Las campanas de Carcas suenan. Y de allí viene el nombre del ácido. De Carcassonne, pues es una bonita leyenda. ¿Verdad o mentira? Yo creo que verdad, ¿no? Bueno, Cristian, vaya vendaval. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues estamos en el Museo de Aeroscopia, que es el Museo de Aeronáutica de Toulouse. Se encuentra al lado de la pista de aterrizaje de aviones. Aquí tenemos el 380, que es el avión de pasajeros más grande del mundo. Está fabricado por Airbus. Toulouse es la sede central de Airbus y es la, digamos, la capital de la aeronáutica de Europa. En total se estima que unas 70.000 personas pueden trabajar en la fabricación de los aviones. ¿Y este bicho cuánto pesa? Pesa unas 250 toneladas en vacío. Vacío de pasajeros y vacío de keroseno. ¿Cuánta gente cabe aquí dentro? Más de 800 pasajeros. ¿Cuánto cuesta comprar un avioncito así? Más de 300 millones de euros. Los he traído aquí porque mi trabajo está relacionado con los aviones. Yo soy ingeniero informático y estoy trabajando en un proyecto ahora en concreto de este avión de la 380. ¿Y ahora hemos entrado en otro sitio? Sí, ahora entramos al hangar, que es donde se encuentran los aviones. Entre otros muchos tenemos este de aquí, que es uno de los más conocidos del museo, que es el Concorde. Es el único avión supersónico que ha roto la barrera del sonido con la velocidad. Y llega a alcanzar unos 2.200 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, puedes hacer un vuelo de París a Nueva York en menos de tres horas. Bueno, de todas maneras, esto nos lo va a contar mucho mejor Vicenta. Y además tiene un pasado muy conectado con nuestra... Hola, buenas tardes. Hola. Mis padres son de Aragón. Mi madre es de Mesones de Isuela y mi padre de Nigüella. O sea que yo tengo toda familia en España, en Aragón. Por eso pues me encanta que estéis aquí hoy para visitar el museo. ¿Qué hacen aragonesa en este museo? ¿De qué trabajas tú aquí? Es responsable de la prensa. Cuando vienen televisiones o periodistas como vosotros, pues os acojo y os da a visitar el museo. Nos está hablando Cristian del Concorde cuando se empezó a fabricar este avión. El primer vuelo fue en 69 y hicieron 20 aviones. Las ventanas son mucho más pequeñitas, ¿no? Son muy pequeñitas, sí. Porque como era un supersónico, había que reducir la parte de las ventanas. Aquí se ve el puesto de pilotaje, muy estrecho. Se parece más a un avión de caza. Y aquí, pues como podéis ver, el puesto del ingeniero que estaba aquí para seguir los vuelos de pruebas. Aquí estarías tú, ¿no, Cristian? Sí, nuestra aplicación, digamos. Y ahí tenemos la zona ya de pasajeros. Sí, eran vuelos de lujo, de todas formas. Costaba de 8.000 a 9.000 euros, ida y vuelta. El tiempo es oro. Sí, sí. Y a esa velocidad, mucho más. Bueno, pues ahora lo que te propongo es a ver si sabes montar un avión. Hombre, malo sería que no pudieras, ¿no? Que no supieras, Cristian. Bueno, bueno. Pues consiste en elegir los componentes que queremos acoplar a nuestro avión y sobre todo que al final vuele. ¿Te parece, Vicenta, si cogemos el supersónico? Sí, me parece bien. Para ir más rápido hasta Nueva York. Las alas te las dejo elegir a ti. Elegimos el amarillo, así. Queda bonito. Bueno, es muy aragón, ¿eh? Sería una maravilla, ¿eh? Al equipo nos encantaría tener un avión privado con el que volar de destino en destino. Esto vamos a proponer en Airbus para ver si... Vale, venga. ...sin lanzar el programa. Si te parece ahora, lo vamos a pilotar el avión y lo probamos. Ah, venga. Cristian, ¿alguna vez has manejado un avión? Sí, yo estoy acostumbrado a ver. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos para nuestra tierra, si os parece bien. Vamos a ver cómo despegamos. A ver. Venga, lo estamos haciendo muy bien. Vicenta, ha sido un placer. Qué bueno, Cristian. Se nos ha hecho de noche. Hay un ambientazo por la calle donde estamos ahora. Ahora mismo estamos en el Mercado de Carmen. Tenemos la suerte de que abre por la noche. Hay una especie de juepincho que conocemos ahí en Zaragoza y la gente sale en el Mercado aquí y toma sus cositas. Se toman los pinchos, unos platos de embutido. Pero la fórmula es la misma, vino tapa o es un poco distinta? Es un poco distinto. Aquí se suelen comprar platos variados de embutido y foie gras y demás. Y luego el vino y la bebida te la compras aparte también. Este es uno de mis puestos favoritos. Venden un poco de todo. Suelen vender platos de embutido variados con salchichón. ¿Esto es foie gras? Auténtico foie gras. Gracias. Un foie gras que es mi cuy, que quiere decir que está mitad cocinado en gitano. Un foie gras de mucha calidad y la creyó es muy especial de la casa. Oye, ¿y de precio? ¿Cuánto nos cuesta un platito de estos? Pues un plato para tres o cuatro personas. Yo en los doce euros. Gracias. Adiós. Aquí tenemos otro puesto que es de pescado y en concreto tienen un plato muy típico de aquí de Francia que son las ostras. Es un plato típico de pedir un plato de ostras y cobrar lo alimentado. Después pincho, tolo sano, unas ostras. Exactamente. Aquí tenemos al vendedor del puesto que nos va a enseñar cómo se... ¿Qué está haciendo? Sacarla. La abre, limpia un poco lo que hay por dentro y se lo enseña al cliente para que vea la calidad del producto. ¿Y a cuánto lo vende? La tucía, no, 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 no. Do you want to eat one? No, 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 no. For you, for you. Cristian, igual esto para ti mejor, ¿o qué? ¿Qué? Bueno, se vot, se vot. Merci beaucoup. Bye, bye. Os voy a dejar aquí yo porque estamos aquí con los amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, presentarnos, ¿quiénes son? Pues Esteban, tenemos a Esteban. ¿Qué tal? De Granada. ¿De Granada? Muy bien. ¿Qué tal? Yo, Jaime Marín. Rita de Lisboa. Ah, bueno, pero el español bien, ¿no? Sí. Bueno, pues te vamos a dejar. ¿Volverás a Aragón en algún momento? ¿Es algo que te planteas? Volveré, sin duda. Vuelvo este fin de semana ya, directo. Así que, pues sí, un saludo a todos los aragoneses, a toda la gente de Mozo que me está viendo y sobre todo a mi familia, a mis amigos y a mi novia. Adiós, chicos.